Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de ActoPro En el vídeo de hoy vamos a instalar este fantástico alerón en Mimiatta La instalación la podéis seguir para cualquier tipo de alerón y para cualquier coche Porque más o menos siempre es lo mismo Lo único hay que modificar alguna serie de cosas en otros vehículos Pero casi todos es un poco similar Así que nada, nos vamos para el garaje y empezamos con la instalación de este magnífico alerón Dios, lo más esperado, lo más esperado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el anterior vídeo os dije que en esta caja había muchas cosas guays de Ilmotor Sport Y una de ellas pues también es el alerón Aparte de los gatos hidráulicos que pusimos en el capó en anteriores vídeos Queda alguna cosilla más que lo iremos viendo en unos vídeos futuros Pero este es el de hoy El alerón que como digo tenía muchas ganas de poner Y os voy a explicar un poco cómo es el proceso al final Desde que te llega el alerón hasta que lo montas Es de KG Wars, ¿vale? Que es una empresa que los hacía Luego ha habido como muchas imitaciones Que bueno, son como de fibra Este es de plástico original de Ilmotor Sport ¿Y en qué se diferencia respecto a una réplica? Pues básicamente que el original tiene como veis Estas hendiduras que tenemos por aquí, ¿vale? Como unos agujeros ¿Y esto para qué es? Bueno, aparte de ir pegado Va a ir con estos clips agarrado al portón Entonces, aunque se despegase con la cinta de doble cara Que le vamos a poner No se saldría volando porque sigue agarrado También tengo que explicar una cosa Y es que lo voy a poner con cinta doble cara Vamos a ponerle esta cinta Que está hecha pues precisamente para este tipo de cosas 120 kilos aguanta O sea que esperemos que dure Es bastante fuerte Y es que no le quería poner con silicona Porque si en algún momento lo quiero quitar Me cargaría el portón este Porque la silicona esa ya no va a salir ni de coña La Sicaflex Y encontrar un maletero de este coche Pues es un poco difícil Por eso no lo voy a poner con silicona En otros coches que he tenido siempre ha ido con silicona Atornillado y demás Pero en este vamos a hacerlo de tal manera Que si lo queremos quitar Pues se pueda más o menos, ¿vale? También estaréis diciendo Que por qué tiene esta apertura en el medio Pues muy sencillo Es porque el Miata americano Bueno, el Miata realmente Que es el americano Lleva una luz de freno ahí Lleva una tercera luz de freno Por eso esta hendidura El mío no lo lleva No sé si en un futuro se la pondremos o no Lo primero que vamos a hacer Es elegir una lija acorde a lo que vamos a hacer Y en este caso Como el alerón está en bastante buen estado Porque es nuevo Vamos a usar una lija Que sea más o menos Entre 800 Por ahí más o menos Vamos a coger una lija de 600 La voy a cortar por la mitad Este sería recomendable Usar un taquito o algo Ya se está comiendo parte del material Se está quedando ahí Es lo que queremos Que se quede Como satinado Fijaros como se me queda la mano De pasarla por aquí Porque se está comiendo material Y ya va perdiendo el brillo que tenía Y se está quedando Como veis Más color mate Eso es lo que queremos Que se quede color mate Y muy suave Para que la pintura luego agarre Después de estar dejando un ratillo Como veis Se ha quedado todo Super mate Super satinado Ya no tiene brillo Disolvente Desengrasante Vamos a limpiar la pieza Primero Esto solamente es para limpiar Para que no haya impurezas De nada Empezamos con un primer De plástico Como veis Vale Pues con este primer Lo que hacemos Es que ahora agarre mejor La pintura En el plástico Bueno pues esto De momento Es transparente Simplemente es como una imprimación Así que vamos a esperar Que seque un ratillo Ahora si que si Vamos a echar la pintura Ya en negro Como veis Se ha secado la imprimación La verdad es que ha tardado muy poco Y vamos a pintar A ver como queda Yo que si No es que vaya a haber mucha diferencia Porque sigue siendo negro Pero bueno Bueno después de aplicar Unas capillas Como veis Este es el efecto Que estoy consiguiendo Es como una especie De texturizado La verdad es que muy chulo No me esperaba Que iba a quedar así También aprovechamos Para limpiar la parte del portón Donde va a ir pegado el alerón Básicamente para que la cinta Pegue bien Después de un buen rato Así es como ha quedado el alerón Y ha quedado pues Con esta textura Vale Bueno pues eso Vamos a poner cinta doble cara Ahora pues en todo el lateral Aquí abajo Todo esto con cinta doble cara Porque trae bastante poca O sea vamos a añadirle bastante Vamos a poner por aquí abajo También Recordar que luego también Llevamos los anclajes De los laterales Entonces tampoco hay que abusar mucho No voy a mentir Si digo que estoy Algo nervioso Porque a ver ahora Como puedo poner esto Más difícil quitar la cinta Esta El papelito Que pintar todo Venga 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 Que llega el momento Madre mía Momento Super tenso Solo tengo una oportunidad Para poner el alerón bien Porque la cinta Esta es super fuerte En cuanto lo pegue Se acabó Y lo tengo que centrar Es un momento muy tenso Porque no sé Qué cojones Estoy haciendo Ni cómo va a quedar Ahora claro Ahora no tiene fuerza El maletero se baja Al hacer fuerza Lo que hace es Como sellar Ahora os lo enseño mejor Bueno creo que ahí se puede ver No preta el alerón Pues contra el maletero Entonces en el otro lado Como veis Se ha abierto Porque ahora está haciendo Más fuerza aquí Vamos a poner lo mismo Pues aquí estáis viendo El resultado final Como digo Estaba buscando este acabado Como texturizado Como si fuera negro Así rugoso Porque creo que es lo más Práctico al final De momento Y bueno Yo que sé A mí me gusta De todas maneras Hay como una vertiente Muy contraria Hay gente que está a favor De que el alerón sea negro Y otra gente Lo quiere en rojo Del color de la carrocería Yo he visto mil fotos Mil vídeos Y cada uno lo hace De una manera En este caso Con el color rojo Casi siempre se suele usar el negro Pero hay mucha gente Que igual si tiene el coche azul Pues lo pintan azul O si lo tiene Pues obviamente Si el coche es negro Lo van a pintar en negro Pero no sé De todas maneras Como al final Cuando me aburra Lo puedo cambiar de color Pues tampoco me cuesta nada Cambiarlo Lo elijo un poco Y lo pinto en rojo Pero no sé Yo creo que así Le da como un contraste Le da un toquecillo Hay gente que dice Que es como un pegote No sé A mí la verdad es que me gusta Porque es como estilo así Circuito, drift Un poquillo ese rollo Que era el que buscaba En este coche Pero no sé que opinaréis A mí me gusta No quería alerones grandes No quería nada de eso Así exagerado Ni el que va Implementado en el portón Que es como una especie De cola de pato Pero que Va no sé Como si fuera una pieza Me gusta así No sé por qué Pero me gusta incluso Que quede estilo pegote Porque es así El rollo que yo busco Pero bueno No lo sé De momento La verdad es que estoy Bastante contento Con el resultado Así que Hasta aquí el vídeo Espero os haya gustado mucho Yo creo que ha quedado genial Los colores crean un contraste Que me gusta muchísimo Así que si os ha gustado Dejar un buen like Para apoyar este tipo de contenido Si queréis más Y nosotros nos vemos En la próxima Un saludo a todos Bye Bye